Debate por venta de Isagel continúa, voces a favor y en contra de la decisión del gobierno en el Senado por la subasta con un solo oferente de una de las energéticas más grandes del país. Buenas noticias para las mujeres que cotizan a pensión, un proyecto de ley busca que se les exija menos semanas que a los hombres para jubilarse. Y esperamos reducir 150 semanas de cotización a todas las mujeres de nuestra patria. Y los familiares de las personas en condición de discapacidad también tendrían un beneficio laboral. Entonces la jornada laboral no sea de 8 horas diarias, sino de 7 horas diarias, lo equivalente a 42 horas semanales. NS Noticias en las regiones. Ya está listo el Coliseo Toto Hernández de Cúcuta y una iniciativa busca que Cali sea distrito especial deportivo y cultural. Recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, a nuestros hijos. En Construyendo País les mostraremos cómo el trabajo de un grupo de vecinos recuperó una de las quebradas más importantes de Bogotá. Estamos haciendo esto para que la gente que viene los sábados o los domingos por la mañana no piensen que nosotros somos los que ensuciamos la quebrada. Así recuerdan en el Senado a Carlos Muñoz, un homenaje al gran actor colombiano que también pasó por el Congreso hace 22 años. Lo que hizo, lo hizo bien y lo hizo de cara a su gremio y de cara al país. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La noticia de la semana es la venta de Isagen, una de las generadoras de energía más grandes del país. El 57,6% de sus acciones fueron adquiridas en subasta por el único oferente, la firma canadiense Brookfield Asset Management. El gobierno nacional, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, invertirá los 6,4 billones de pesos, producto de la compra, en el mejoramiento de la infraestructura vial en varias regiones del país. Desde el Senado se han escuchado voces a favor y en contra de esta venta. Para hablar sobre el tema, nos acompañan hoy, desde el centro de Bogotá, el senador Hernán Andrade del Partido Conservador. Senador, muy buenas noches. Marcela, mi colega Jorge Robledo, toda la audiencia nacional, un saludo muy especial. Y en el estudio nos acompaña el senador Jorge Robledo del Polo Democrático. Senador, muchas gracias también a usted por estar con nosotros hoy en NS Noticias. Gracias Marcela por su invitación y un saludo a los televidentes. Vamos a iniciar con usted, senador Andrade. ¿Cuáles son las tres razones por las que cree que fue acertada esta venta de Isagen? Una, tarifas. Es posible, es muy posible, y en unos meses se verán los resultados, que el entrar un competidor fuerte al mercado rompa el actual mercado que había dominado por el sector público y luego se logre bajar tarifas. Dos, porque los recursos de Isagen están bien destinados para empalancar nuevas carreteras y entrar a competir en mejores condiciones como factor comercial, actualmente con el plan que hay de 4G. Y porque finalmente la empresa sí tuvo una valoración, tuvo un mayor valor entre lo que inicialmente se había acordado y lo que finalmente se vendió. Senador Roledo, vemos tres razones de él a favor de esta venta. ¿Cuáles son esas tres razones suyas en las que considera que la venta de Isagen fue un error? La primera, porque la propia idea de los doctores Santos, Cárdenas y Vargas Lleras fue una pésima idea, porque a Isagen no la sacaron a vender por ser una mala empresa, sino por ser una excelente empresa, hasta el punto que causó la oposición de 80 senadores. En segundo término, porque la vendieron mediante una falsa subasta, nunca hubo subasta. Le terminaron entregando a una sola empresa que se presentó por el precio mínimo a Isagen. Y ese precio mínimo, dice el procurador, le significa una pérdida patrimonial a Colombia por dos billones de pesos. Y la tercera razón, Marcela, es porque esa empresa que compró Brookfield es una empresa con pésima reputación, tiene graves acusaciones por corrupción en el Brasil en este mismo momento, y en Estados Unidos los analistas dicen que es una empresa que esconde la información y le recomiendan a la gente no invertir en esa empresa. Entonces, la gran joya de la corona se la terminamos entregando a una de las peores empresas. Permítame, voy con otra pregunta para el senador Andrade. Y, senador, ¿cómo se va a garantizar que esos recursos lleguen a las vías realmente de cuarta generación? Reitero, esos recursos van para la Federación Financiera de Desarrollo Nacional a apalancar unas vías. Colombia tiene vigilancia, Colombia tiene medios de comunicación, Colombia tiene congreso, Colombia tiene veedurías ciudadanas, Colombia no es una finca que se puedan destinar seis billones de pesos como quiera el gobierno nacional. Esos dineros van a ser bien invertidos para el desarrollo de los colombianos. Senador, desde el Congreso se van a tomar medidas, demandas, incluso esta venta, antes del 27 de enero, ¿se podría reversar? Esa venta puede y debe hundirse. Primero, digamos que las decisiones del Consejo de Estado sobre demandas no son definitivas. Ellos decidieron sobre medidas cautelares, pero faltan las decisiones de fondo. Yo estoy seguro que vienen nuevas demandas, porque es que vender, hacer una subasta con un solo oferente, se sabe que es ilegal, inconstitucional. Vendieron a esa empresa violando la Constitución. Entonces, estoy seguro que en los próximos días vienen nuevas y vigorosas demandas. Queríamos tener precisamente en nuestro noticiero estas dos visiones a favor y en contra de la venta de Isagen. Senador Andrade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes muy gentil y a todo el pueblo colombiano, un saludo muy especial. Lo mismo para usted, senador Roledo, muchísimas gracias y mucha suerte este año. Muchas gracias, Marcela, y un saludo a sus televidentes. Bueno, y a ustedes precisamente les decimos por qué es tan importante una empresa como Isagen. Veamos. Isagen es la segunda generadora de energía más grande del país y en la que la nación tenía un 57% de participación y que fue vendida. La creación de este modelo de hidroeléctricas nacieron de la necesidad de que el país no se quedara apagado como ocurrió en los apagones de 1995. Entonces se aprobó la creación de estos modelos mixtos de empresas que generaran energía por el país. La generación de energía la hacen a través de los caudales de los principales ríos del país que termina en grandes embalses y la energía generada por esta empresa llega a la mayoría del territorio nacional. Con la operación de siete centrales de generación de energía ubicadas en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Caldas, Isagen tiene una capacidad instalada de 3.032 megavatios distribuidos en 2.732 megavatios hidráulicos y 300 megavatios térmicos. Isagen también le vende energía a Venezuela y genera energía térmica como medio alternativo de respaldo de generación. Y esta es una buena noticia para las mujeres que cotizan en pensión. Un proyecto del senador Mauricio Liscano busca que a las cotizantes del sexo femenino se les exijan menos semanas de trabajo para jubilarse. Hoy para pensionarse en Colombia se requiere cotizar 1.300 semanas. Los hombres se pensionan a los 62 años y las mujeres a los 57. Buscamos que las mujeres que son las que se quedan en el hogar, las que tienen más dificultades para cumplir empleo por el mercado laboral, las que ganan menos salario porque, eso es lo dicho los estudios, puedan pensionarse con menos semanas que los hombres. Para el senador Mauricio Liscano su proyecto pretendía hacer justicia con las mujeres, una población que tiene menos tasas de pensión, devengan menos y que tienen un mercado laboral más restringido. Por eso este es un proyecto de ley que busca la equidad de las mujeres y esperamos reducir 150 semanas de cotización a todas las mujeres de nuestra patria. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara y está ahora a tres debates de ser ley de la República. Y los familiares de los discapacitados también podrían recibir un importante beneficio laboral. Un proyecto de ley propone que quienes tengan personas a su cargo con esta condición, trabajen 42 horas a la semana y así contar con más tiempo para su cuidado. Lo que se busca con esta iniciativa es que quien esté a cargo de personas en condición de discapacidad, tenga facilidades laborales para acompañar sin contratiempos a estas personas. Incentivar para que estas personas tengan más tiempo y puedan estar más al cuidado de estas personas que tienen tantas dificultades y que Colombia no tiene una política clara con relación a las personas con discapacidad. Pues entonces la jornada laboral no sea de 8 horas diarias, sino de 7 horas diarias, lo equivalente a 42 horas semanales. De ser aprobada esta norma, quien quiera acceder a este beneficio solo tendrá que certificar ante una notaria esta situación y realizar el trámite ante la oficina de personal de la empresa. Tenemos que incentivar también, premiar a aquella persona que por sentimientos afectivos o familiares, etcétera, etcétera, tiene a esa persona bajo el cuidado y está permanentemente velando para que no le falte lo esencial en su vida. Eso es lo que buscamos realmente con este proyecto. El solo anuncio del proyecto ya causó aceptación dentro de los senadores de la Comisión Séptima del Senado, que lo enviarán a plenaria para que siga su curso y convertirlo en ley de la República. La nueva ley animal, ley 172, exime de sanciones por maltrato al rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos. Mantiene lo establecido por el artículo séptimo de la ley 84 de 1989. Y vamos a un recorrido por las regiones. Desde Zipaquirá, Cundinamarca, el senador Milton Rodríguez habló con NS Noticias sobre un proyecto de ley que radicará en esta nueva legislatura. Busca impulsar el campo. El proyecto de ley pretende obligar a las entidades del Estado a que las compras que desarrollan en materia de alimentos sean realizadas directamente a los productores colombianos. Se trata de acabar tanto intermediario. Lo que pretendemos nosotros es crear un instituto adscrito al Ministerio de Agricultura, parecido al antiguo IDEMA. Dicho instituto organizaría a los diferentes campesinos en asociaciones y cooperativas que les permitan vender sus productos a las entidades públicas. Así beneficiamos. Primero a los consumidores. Beneficiamos al Estado porque el Estado consigue productos de mejor calidad y a un mejor precio. Y lo más importante, beneficiamos a nuestros campesinos. Así las cosas, esta iniciativa ayudaría a 500 mil familias colombianas que hoy viven del campo. La apuesta de la economía tiene que ser por desarrollar el campo, pero con propuestas concretas como esta. Este proyecto de ley será radicado ante la Secretaría General del Senado la próxima legislatura. Y que Cali sea declarada como Distrito Especial Deportivo y Cultural es uno de los proyectos del senador Edison Delgado. La capital del Valle del Cauca quiere pertenecer a esta categoría que mejoraría el bienestar de sus habitantes. Cali Distrito Especial Deportivo y Cultural es el sueño del senador Edison Delgado. Cali asegura tiene la madurez política y el suficiente desarrollo para recibir esta categoría. La idea es que Cali pueda trascender desde el nivel nacional hasta el nivel internacional en la parte deportiva y cultural. Y es que Cali, afirma el senador Delgado, ha demostrado con mundiales y excelente preparación de eventos su capacidad de organización. Los recientes juegos, los World Games, los juegos mundiales, excelente. Ha habido aquí, hemos tenido también eventos mundiales en ciclismo. De ser aprobada esta ley, serían varias las entidades del gobierno nacional que se trasladarían a la capital del Valle del Cauca. Con esto queremos decirle a todos los colombianos que Cali es la cuna y debe ser la cuna de la organización deportiva, la cuna del empuje deportivo en el país. Este año se espera empiece la discusión del proyecto en la Comisión Primera del Senado. Y más de las regiones. El Coliseo Totó Hernández de Cúcuta fue remodelado y está listo para los grandes torneos de baloncesto del país. Cúcuta, la capital basquetera de Colombia, recuperó totalmente el Coliseo Totó Hernández, el principal ícono deportivo de la ciudad construido en 1961. Tiene una capacidad de 5.000 personas, tiene una selletería de 2.500 personas, hoy van a quedar tranquilamente bien sentadas, asimismo un tercer anillo de iluminación. La remodelación del Coliseo Totó Hernández, uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad de Cúcuta, tuvo un costo de 2.500 millones de pesos. Este fue un esfuerzo grande que se hizo a través del DPS, Departamento de la Prosperidad Social, con del gobierno nacional, del presidente Santos, de la gobernación norte de Santander, de Fonade. La remodelación incluyó el reforzamiento total de su estructura, nuevas graderías, la construcción de camerinos, ventilación y lo más importante, acercar a los jóvenes con la práctica del deporte. Recuperar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, a nuestros hijos, para que sigan ayudando y sacando adelante el Departamento Norte de Santander. La Totó Hernández ya fue remodelada, ahora en Cúcuta esperan ser protagonistas de los grandes torneos basqueteros del país. Llamado urgente del sector salud, piden que se tomen cuanto antes medidas para solventar la falta de médicos especialistas. El llamado lo hacen desde las EPS y el Senado, frente a la poca demanda que existe en el país de médicos especializados en las diferentes áreas de la salud. Ha habido deserción, ha habido fuga de cerebros, muchos y ahorita últimamente con la ley Obama hemos visto una salida de especialistas importantes hacia Estados Unidos. Antes fueron a España y a Europa que se nos están llevando radiólogos, endocrinólogos y subespecialistas. Entonces se forman aquí pero no terminan quedándose aquí. Creemos que no podemos dejar escapar nuestro talento humano científico. Por eso se hace un llamado para que desde el gobierno se generen incentivos para que los especialistas vuelvan al país y los que están no se vayan. Mejor oferta educativa, mejor oferta de facilitación de créditos y por supuesto, tercero, garantizarles un adecuado y un muy buen empleo. En la actualidad un paciente tiene que esperar en promedio entre dos y tres meses para que sea atendido por un médico especialista. Y siguiendo con el tema de la salud, hoy en el ABC, Ana María Sandoval nos recuerda que para ser atendidos en urgencias no es necesaria una autorización de la EPS a la que se encuentre afiliado. ¿Por qué la importancia de esta ley? Porque se establece la salud como un derecho fundamental. Ninguna entidad hospitalaria puede negar la atención médica de urgencias. Si lo hace, viola el derecho a la vida. ¿Cuáles fueron los aspectos de mayor impacto de la ley estatutaria a la salud? Se fortaleció el control de precios a los medicamentos, se incorporaron nuevas tecnologías médicas, se eliminaron las autorizaciones para atención en urgencias y se reconoció la autonomía médica. ¿Qué significa reconocer la autonomía médica? Que los médicos tienen la capacidad para decidir qué tratamiento requieren los pacientes para restablecer su estado de salud. Con la autorregulación, se pide a los profesionales de la salud que hagan su trabajo con ética, racionalidad y evidencia científica. El periodo de sesiones extraordinarias se produce por convocatoria del gobierno y durante el tiempo que se señale. En el curso de ella, solo podrá ocuparse en los asuntos que el gobierno someta a su consideración sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. La senadora del partido de la U, Maritza Martínez, celebró el avance del proyecto sobre protección de páramos y humedales. En NS Noticias con Lina María Durán, lo que les tenemos para contar. A un debate en el Senado de la República está la ley de páramos y humedales, lo cual busca proteger las zonas hídricas en el país. Pues la senadora Maritza Martínez es ponente de esta iniciativa. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Es un proyecto que va encaminado a preservar esas zonas fundamentales para la generación de agua, del recurso hídrico, que es tal vez el más valioso en este momento para todo el país. Básicamente, ¿qué condiciones se establecen, senadora, para lograr este objetivo de proteger las puentes hídricas? Este proyecto aborda dos temas. Uno, la agricultura y dos, el tema minero. Frente a la minería, lo que dice el proyecto es que da un plazo de cinco años para que cualquier actividad que se esté desarrollando se desmonte o termine. Pero a partir de allí ya no podrá haber minería ni en zona de páramos ni humedales. En cuanto a la agricultura, lo que se dice es, entendemos que hay una agricultura tradicional que se da en estas zonas. El proyecto de ley busca limitar que no se expanda el área donde se siembran estos productos. Otro de los temas polémicos es el proyecto CIDRES, que se discute en el Senado de la República y que ha tenido muchas personas a favor y otras en contra. ¿Cuál es su posición? Es polémica porque sin duda alguna va a afectar el tema ambiental, por eso debe ser muy riguroso el gobierno en este tema. Y además porque ya hay gente, ya hay personas que viven en esas zonas. ¿Los nativos? Claro, por ejemplo, en mi región que es la Orinoquia, lo que no puede ocurrir es que se les vaya a desplazar para que vengan unos empresarios nuevos. Senadora, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y para todos los colombianos, un afectuoso saludo. Los invitamos la próxima semana con más invitados en Para Contar. Y otra buena noticia para el medio ambiente, la quebrada de las delicias en los cerros orientales de Bogotá era una de las más contaminadas, pero hoy, gracias a la acción de la comunidad, es un ejemplo. Esta es la gente que construye el país. Atrás quedaron los escombros, basura, algunos químicos, llantas y botellas, gracias a un proceso de recuperación que lleva cinco años. Sacaron 60 toneladas de residuos sólidos, lo que comúnmente se llama basura. Incluso sacaron los amenta humana, etcétera, etcétera, muebles, sanitarios. Esto era una cloaca horrible. Estaba muy descuidado. Y se hizo todo el proceso de recuperación, limpiando primero que todo el canal, después se hizo todo el proceso de sembrado de árboles. El proceso de recuperación quiere mejorar la parte física del agua, la flora, la fauna. Hoy, gracias a un trabajo en equipo de vecinos, líderes y niños, La Quebrada Las Delicias es una de las mejores fuentes hídricas de la ciudad. Estamos haciendo esto para que la gente que viene los sábados o los domingos por la mañana no piensen que nosotros somos los que ensuciamos la quebrada. Queremos recuperar la quebrada porque como era antes, porque mis papás y mis abuelitos venían y se metían acá en los pozos, venían y lavaban y decían que eso era muy chévere. Entonces nosotros queremos tener esa experiencia más adelante. La quebrada cuenta con senderos ecológicos a su alrededor, por esto se ha convertido en un foco de turismo. Es una de las maravillas turísticas de Bogotá y eso es la apropiación de la gestión pública del territorio. Bogotá tiene 192 quebradas y Las Delicias es un modelo de recuperación. Si nosotros cada uno apuntamos a mejorar nuestro territorio y a conservar nuestras quebradas, pues vamos a tener vida, porque los cerros orientales son vida para Bogotá. Esta es la gente que construye país. A continuación, más temas de la actividad del Senado. Desde el Congreso, jóvenes deportistas hicieron una invitación a todos los colombianos para que ayuden a incentivar el deporte en el país. Que sepan y estén aquí con nosotros y nos apoyen en cada situación que estemos. El Salón Signos y Leyes del Senado le dio lugar a la exposición de arte Estilos y Pinceladas por la Paz, donde se encuentran obras de los artistas Oscar Torres, William Parada, Germán Pisa y Edgar Loaiza. Hay precolombinos, hay paisajismo, hay unas esculturas supremamente hermosas. Mañana 15 de enero en Popayán, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, liderará el foro Cauca Potencial de Generación Hidroeléctrica, el cual tendrá lugar en el Auditorio Empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca. Veamos la respuesta de nuestros seguidores a la Pregunta de la Semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a la Pregunta de la Semana. Jaqueline Lombardi, ¿les daría trabajo y un techo por unos meses mientras se ubican? Arroba Rochila Cachaca, ¿capacitación académica para que aprendan un arte y puedan subsistir del mismo? Susana González, ¿las personas desmovilizadas lo primero que deben tener es la oportunidad de ser asistidos por buenos profesionales en la salud? Médicos, psicólogos, clínicos e incluso psiquiatras, para que puedan descargar toda la carga emocional que cualquier ser humano pueda traer del pasado y acudir al Sena, donde aprendan algún oficio en el cual puedan trabajar. Se ha tenido conocimiento de muchos reinsertados que han salido de nuevo a delinquir. Incluso el Estado tiene algunas demandas por esta razón. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que el 2016 es el año de la paz con los FARC? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Desde el sur de Bogotá, en el barrio Villa Javier, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Mauricio Liscano, ¿muy grave lo que hace la epidemia del Zika a las mujeres embarazadas? Es importante mayor difusión, especialmente en Tierra Caliente. Arroba Susana Correa Bor. Aguas de buga no pueden seguir el mismo camino de las de Tuluá y Palmira. Bugueños en alerta máxima, sabemos que hay detrás. Arroba Jimmy Chamorro. El Congreso entraría a sesiones extras segunda semana de febrero. Gobierno mandaría con mensaje de urgencia, reforma ley de orden público. Arroba Marco Abirama. Desde ahora debemos poner en marcha acciones y propuestas que simienten la paz desde lo regional, en lo local y en los espacios cotidianos. Esta semana el país perdió a otro grande de la televisión. Carlos Muñoz se quedó para siempre en la mente de los colombianos por sus personajes, pero también desempeñó una faceta por muchos desconocida. Fue senador de la República hace más de 20 años. Este es un homenaje a su trayectoria. Yo estoy dispuesto a luchar para mantener mi hogar. Además de ser un gran actor en estas telenovelas, Carlos Muñoz saltó de la pantalla chica al Senado de la República hace 22 años para trabajar por lo que más le apasionaba, la televisión. Porque vino a defender su gremio, vino a presentar y a liderar un proyecto para fortalecer todo el tema artístico. Lo que hizo, lo hizo bien y lo hizo de cara a su gremio y de cara al país. Trasgar la física. Como una persona coherente al hablar, amable y respetuosa, recuerda novia en el Senado de la República a Carlos Muñoz. Un hombre que cada día fue superando sus propias metas ya logradas, que demostró que la persistencia, la permanencia en los propósitos dan resultados, que no hay que torcerse del camino para llegar alto. Hoy, el recuerdo de este actor y ex senador permanecerá en el Congreso. Y con este sentido homenaje, nos despedimos. Los invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba velasco luis f o ingresar a la página www.senado.gov.com. Hasta aquí la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!